Doña Magaly Salazar tiene varios años de lidiar con una problemática con Aguas Negras. Desde el 2020 he interpuesto de ahí para acá tres denuncias. Hemos buscado ayuda también por parte de la Defensoría de los Habitantes. Igual sin respuesta porque el Ministerio de Salud, ellos actúan, vienen y ven el problema, pero dicen que no, que eso no es un problema de Aguas Negras. Se nos inunda la casa, se nos está dañando la pared, se nos llena el tanque de la casa y sin tener solución, no tenemos ninguna solución. Cada vez que llueve se nos inunda la casa de Aguas Negras, tengo un muchacho con parálisis cerebral profunda y otros padecimientos que los llevan a él a estar vulnerable. Y yo le pido por favor que nos ayuden. O sea, necesito buscar ayuda porque no hemos encontrado quién nos ayuda a resolver este problema. Como se ve en estos documentos, esta vecina de Barrio Boston, en Pérez Celedón, ha buscado colaboración de varias autoridades, pero hasta el momento ninguna responde de forma positiva. El Ministerio de Salud hizo la prueba de fluoroseína sódica y salió positiva la primera vez. Ellos no la valieron porque dijeron que ya había pasado ocho días y que yo llamé antes de los ocho días que se presentó la prueba, que salió completamente verde el agua, es un verde fluorescente, y ellos no la valieron porque dijeron que ya había transcurrido más de tres días, que era el tiempo que ellos valían, pero no la tomaron en cuenta, volvieron a aplicar otra. Y cuando empezó a salir, ellos se presentaron, pero dijeron que todavía no, que iban a esperar que saliera más verde. Al tiempo salió como alterada el agua, como negra, entonces dijeron que eso no era agua, o sea, que no lo iban a valer tampoco, ¿verdad? Y lo pasamos, este caso lo pasamos también a la sala cuarta, pero el Ministerio de Salud también rechazó todo y la sala cuarta dio el fallo a favor mío, pero no le pusieron sentencia al Ministerio de Salud. A ella le preocupa la situación por la salud de su hijo y todos en su familia. Y en realidad esto afecta a mi hijo, me preocupa mucho la salud de él, inclusive el año pasado nosotros estuvimos muy enfermos, él pasa con mucha asma, pasa muy enfermito porque los cuartos están demasiado húmedos y todos los días, cada vez que llueve, se nos inunda la casa. Por favor, de corazón, yo les pido que tomen en cuenta mi caso, que ya son muchos años de luchar y no llegar a una solución. Doña Magali aprovechó las cámaras de TV Sur Noticias para enviar un mensaje a las autoridades del cantón. Yo les pido por favor que me ayuden, que de verdad alguien me colabore con esto porque son muchos años, ya son ocho años de estar en esto y sin llegar a ninguna solución. Consultamos al Ministerio de Salud de Pérez Celedón sobre la denuncia interpuesta en 2020 y nos dijeron conocer del tema, pero que para una respuesta se debía tramitar mediante el Departamento de Prensa de la institución. La consulta ya se tramitó, esperaremos una respuesta sobre este tema que preocupa a tanto Doña Magali y su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!